La industria turística mundial está reunida en Fitur, la cita anual de turismo que tiene lugar en IFEMA. Hasta este domingo puedes tomar un café colombiano, conocer la oferta cultural de Andalucía o dar una vuelta por la red de museos accesibles y restaurantes de la Comunidad de Madrid. Y es que más de 9.000 empresas procedentes de 165 países y regiones regentan la Feria de Madrid para incitar a que les visiten y dar a conocer su oferta turística. Con estas cifras que suponen un aumento de un 6% de expositores directos y casi un 10% más de superficie, Fitur espera superar los más de 231.000 visitantes de la edición pasada. Además, este año la Organización Mundial de Turismo ha elegido Fitur como sede de la inauguración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, algo que ha marcado la temática de esta 37ª edición. La Organización Mundial de Turismo Sostenible para la Organización de la Ciudad 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 de